Esto si que es un problema Lo que le vengo a contar Cuando salgo a trabajar Aquí comienza el dilema Mi mujer salió rumbera Se pasa de baile en baile Ya no quiere cocinarme Dice que lo haga yo Porque ya el mundo cambió Y quería liberarme A tu mujer la baila otro 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 Para seguirles contando Aunque me da mucha pena Esa mujer que me llena De alegría y desengaño Hace más de cinco años Que yo vivo padeciendo Y la gente anda diciendo Que tremendo saber ojo Parece no darse cuenta Que a su mujer la baila otro A tu mujer la baila otro A tu mujer la baila otro Esto si que es un problema Esto si que es un problema Que tremendo saber ojo A tu mujer la baila otro A tu mujer la baila otro Cuando salgo a trabajar Ella se va a rumbiar Ay Dios mío me vuelvo loco A tu mujer la baila otro A tu mujer la baila otro Ojo pelado Ojo pelado A tu mujer la baila otro A tu mujer la baila otro Esa mujer que me llena de alegría y de ese engaño Casi me está matando A tu mujer, a tu mujer, a tu mujer, a tu mujer, a tu mujer La baila otro Y vuelve otra vez El huachipaga está rondando A cuidarse A cuidarse A tu mujer, la baila otro A tu mujer, la baila otro Eso no es pa' hacer que lleva amigo a su casa A tu mujer la baila otro